He utilizado al menos 20 fórmulas diferentes y te diré algo, si al condenado pez no le gusta, yo me pondré la cola y nadaré con ella. La base de la historia es este delfín que se lastimó la cola. Lo suficiente para amputársela. Ellos encontraron a un experto que creó una prótesis de cola para ella y de pronto se convirtió en una inspiración para el mundo. ¡Nada, delfín! ¡Nada! Fui a la audición y Charles dijo, sí, estamos enseñando a la verdadera Winter a hacer estas cosas. Y yo dije, ¿qué? No tenía idea de que trabajaríamos con la verdadera Winter. Winter es lo equivalente a tal vez un niño de 10 años. Le encanta jugar, a veces no hace lo que debería hacer, a veces es traviesa. ¡Doctor McCarthy! Significa que le gustas. Pues imagina mi gusto. ¡Y corte! Esta producción gira alrededor de Winter. ¡Oye! ¡Para! Ella es increíble, es decir, es casi como una de las actrices. Cada vez que sabe que la estás mirando, ella se alza y te mira de lado como diciendo, ¡Hola! Y eso es muy tierno. ¡Marca de cámara B! Te diré que si no la pasas bien en esta producción, no la pasarás bien en ningún lado. ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue genial! Realmente disfruté el acuario, disfruté las ratas de río y la tortuga y los tiburones. Es un lindo ambiente para trabajar. ¡Oh! 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 Es el mejor acuario del mundo. Este grupo de personas se interesa mucho por estos animales. Realmente sientes que estas son personas que han dedicado sus vidas para mejorar las vidas de otros. Hay algo realmente puro y genuino sobre eso. He visto a niños venir aquí y ancianos de 99 años que han cambiado sus vidas. Y nos dicen, ¿saben qué? Voy a seguir adelante porque vieron lo que Winter logró, cómo luchó y que nunca se rindió. Y de eso se trata el mensaje, de no perder la fe. Quiero que la gente sea optimista. Si Winter puede, yo también. La historia de Winter es única y cuando sabes que estás con la verdadera Winter es algo muy especial.